La muy noble y leal ciudad de San Roque, donde reside la legislautaria. Este es el verdadero nombre de esta población. Su origen es que tras ser expulsados los españoles del Peñón en 1704 por parte de las tropas británicas en la guerra de sucesión, la mayor parte de ellos se exiliaron a este municipio, deshabitado por la Reconquista. Su iglesia principal, situada en la cumbre, es Santa María de la Granada, del siglo XVIII, donde está enterrado el poeta José Calanso y Vázquez de Andrade, fallecido en San Roque en 1782. Desde esta iglesia parten todas las bocadillas en Semana Santa, declaradas de interés turístico nacional. Tradición que tiene origen desde el siglo XVI, cuando los españoles vivían en Trinidadano. En la desembocadura del río Guadarranque se encuentra Cartella, ciudad romana del siglo VII a.C., del primer asentamiento de este infierno. Actualmente, su población se encuentra repartida entre el gas urbano y las pedanías que tiene repartidas a San Roque. San Roque tiene el mayor núcleo industrial de Andalucía. La industria petrolera, química y energética, junto al turismo, son sus principales actividades económicas. El mirador del poeta Comengo de Mena, popularmente conocido como Los Cañones, está considerado como el más bello mirador de la bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!